Hola amigos voltaicos, ¿os imagináis un acelerador de partículas del tamaño de la Ciudad de México? Si la respuesta es no, deja que te presente el Future Circular Collider, un acelerador de 100 kilómetros de longitud que promete acercarnos un poquito más al origen del universo. Hola amigos, este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de València, la UPV. Vamos a empezar por el principio, cuando aceleramos dos partículas y las hacemos colisionar, parte de su energía cinética se convierte según la ecuación E igual a mc cuadrado en nuevas partículas. Son partículas que viven una existencia virtual en el vacío cuántico y que gracias a una inversión de energía pueden dar el salto a la realidad. En este vacío cuántico conviven todo tipo de partículas, algunas de ellas desaparecieron en el origen del universo y no han vuelto a dejarse ver desde entonces. Por eso, solo podremos estudiarlas si las recreamos artificialmente. Hablo de partículas como el quark top o el bosón de Higgs, porque incluso allí, en el vacío, podría haber partículas nuevas, como partículas supersimétricas o la ansiada materia oscura. Poder viajar a este mundo oculto, a ese upside down, es el sueño de todo físico. A ver, que era una forma de hablar. Ponerme al derecho otra vez, por favor. En fin, E igual a mc cuadrado nos dice que cuanto mayor sea la masa de la partícula que queremos revivir, mayor será la energía que necesitamos para lograrlo. Sí, amigos, en los aceleradores el tamaño os importa. Y aquí es donde entra en juego el acelerador. Acelerar una partícula es fácil. Para eso está el campo eléctrico. Con algo similar a una pila, una partícula positiva se acelera del polo positivo al negativo. Fácil. El problema es que una pila normal, de las del mando de la tele, tiene 1,5 voltios, por lo que un electrón en ella alcanzaría la energía de 1,5 electrón voltios. En comparación, el LHC colisiona a 7 teraelectrón voltio. Así, a ojo, pila arriba, pila abajo, necesitaríamos unos 5 billones de pilas alcalinas para estar a su altura. De hecho, si pusiéramos una pila tras otra, formaríamos con todas ellas una hilera que iría de la Tierra al Sol y de vuelta a la Tierra. De ahí que se busquen otro tipo de soluciones, como el sincrotrón. Este es un tipo de acelerador que mantiene sus partículas en un círculo. En un punto de este anillo, las partículas se encuentran con un campo eléctrico. Una pila. Piénsalo. Lo mismo se consigue con mil campos eléctricos que haciendo pasar mil veces una partícula por el mismo campo eléctrico. Pero, ¿cómo hacemos que una partícula dé toda la vuelta y vuelva al inicio? Pues con campos magnéticos. Recuerda que una partícula cargada en el seno de un campo magnético perpendicular a su dirección de movimiento gira en círculo. ¡Perfecto! Pues ahora solo tenemos que poner imanes, uno tras otro hasta completar el círculo. Es decir, que tendríamos partículas en aceleración, con campos eléctricos, y girando, con campos magnéticos. Para que te hagas una idea, el LHC usa 1.232 imanes de 15 metros cada uno. Como ves, en el fondo un acelerador de partículas no es más que unas pocas pilas y un chorro de imanes. La idea es hacer uno que reemplace al LHC cuando éste se jubile, más allá del 2030. Vale, ¿y para qué tanta previsión? Pues porque se pueden tardar unos 10 años solo en planificar el proyecto, y otros 10 en diseño, prototipado, más construcción, instalación. Piensa que el LHC se propuso en los años 80 y comenzó a funcionar en 2009. Y es que a pesar de su gran capacidad, el LHC no ha sido capaz de encontrar ninguna nueva partícula en su rango de energía, en toda la escala de gigaelectronvoltios. Por eso, lo que se busca es un nuevo acelerador capaz de producir partículas más masivas, en la escala de los teraelectronvoltios. Es decir, hay que aumentar la energía de colisión. Pero aumentar la energía tiene un precio. Te pongo un ejemplo. Cuando un coche quiere ir muy rápido en una curva, digamos a 200 kilómetros por hora, tiene dos formas de no salirse. Una, que el coche tenga muy buena tracción y se agarre bien a la carretera, y otra, abriendo la curva para que sea menos brusca. Es decir, aumentando el radio de la curva. Bueno, pues con los aceleradores pasa lo mismo. Los protones, por inercia, tienden a ir en línea recta. Y la forma de hacer que giren a alta velocidad es usando potentes campos magnéticos, la tracción, o aumentando el radio de la curva. Son dos parámetros con los que hay que jugar para conseguir una energía dada. Cuanto mayor es el campo magnético que se alcanza, menor es el radio del acelerador. Y por lo tanto, habrá que hacer menos túnel. Pues bien, el FCC busca colisiones de partículas en la escala de los 100 teraelectronvoltios. Unas siete veces más que el LHC. Esto implicaría un anillo siete veces mayor, de unos 200 kilómetros de longitud. El objetivo es aumentar el campo magnético de los imanes superconductores para conseguirlo con un radio menor. Con imanes el doble de potentes que los que hay en el LHC, se podría reducir el radio a la mitad, lo que correspondería con una longitud de 100 kilómetros. La primera propuesta de acelerador consiste en un anillo de 100 kilómetros bajo la ciudad de Ginebra. Un diseño que además aprovecharía los aceleradores del CERN que serían utilizados como preaceleradores. El LHC serviría para inyectar protones a alta energía dentro del FCC. Ya ves, un colisionador de partículas es una máquina del tiempo que nos permite adentrarnos en los orígenes del universo. Una máquina para recrear el Big Bang. Hasta el próximo video. ¡Gracias!